Es momento de pasar a hablar del día en que me fui a humillar en televisión nacional saliendo en Enamorándonos. Les voy a contar la historia bien. Yo en ese momento, para la gente que dice, ah, es que fuiste por urgido. No fue por urgido. Yo tenía novia. Yo tenía novia. Ya saben quién. A mí me habla un amigo mío que trabajaba en la producción o era productor, asociado, algo así en Enamorándonos. Y el vato me dice, güey, me faltó un vato. ¿Le quieres caer? A mí TV Azteca de mi casa es muy cerca. Y dije, no, ¿por qué no? Antes los que iban enamorándonos, pues realmente consiguen muchos seguidores y como que tienen ese pedo. Y dije, bueno, igual le mato dos pájaros de un tiro. Ya voy. Y cuando llego, lo primero que me dice la que se encarga como de los vatos que van a participar. Porque ellas de cuenta, todos los días le hablaban como a cuatro vatos diferentes para participar. Lo primero que te dicen es, te preguntan si estás soltero, si estás casado. Les va la mierda. Nada más es como para saber. A mí yo les dije, no, pues que yo tenía novia. Y me dijeron, no hay pedo. Porque ahí en Enamorándonos es una cosa así como de, te dicen que por qué morrabas. Bueno, yo no conocía ninguna. Entonces ahí te decían, a ver, tú vas a decir que vas a ir por esta morra. Y dije, ah, morale, está chido. Al final, como les digo, todo es armado, todo es preparado. Bueno, yo no sé si hay alguien que de verdad diga, a ver, yo quiero ir por esta morra. Y los vatos le digan, sí, a huevo, vas a ir por esta morra. No sé. Nunca había un programa completo de eso. Entonces a mí me dijeron que iba a ir por tal morra. Ya pasa el tiempo. Eso fue como a las 12 del día. El programa empezaba como a las 5. Entonces te llevan un cuarto. Y ya estando ahí me dicen, oye, ¿sabes qué? La morra por la que se supone que venías ya no está. Entonces ahorita vamos a ver con quién te emparejamos. O sea, no fue ese día trabajar, no fue ese día por alguna u otra razón. El caso es que dije, puta madre, pues ya que yo ni siquiera sabía, ahora sí que por quién iba a ir yo. Entonces ya de repente lo único que te decían antes de entrar era, no puedes mencionar si te dedicas. Por ejemplo, yo pues en ese momento cantaba y me decían, no, no puedes mencionar eso. Tienes que decir que te dedicas a otra cosa. Lo que ellos no querían es que la gente fuera ahí como para darse a conocer, ¿no? Como que fuera como de, ay, solamente vengo enamorándonos para tener fama. Entonces ellos querían que dijeras que tienes un trabajo común y corriente. Te decían por quién ibas a ir y ya era todo. Después te llevan ya al set. Había, me dijeron, vas a ir por esta morra. Y ya paso. Yo desde que la vi, dije, me va a mandar a la c***, güey. Tiene cara de mamuno, o sea, trae cara de ese pedo, ¿no? Pues ya no me acuerdo qué dije, porque se los juro que no he visto muchas veces el programa. Esos son de las verdaderas cosas que sí me da mucha pena. Ya voy, hago mi ridículo de que me pongo a bailar y... Y me aviento una de que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Olvidarte de esa persona y bloquear y así. Sí, bloqueas y todo eso. No, yo no, yo termino la chancla que tiro no la vuelvo a levantar. Así, pum, para afuera. ¡Oye, oye, oye! Y se indigna todo el pinche foro. Que es una frase muy de México, muy de los pueblos. Muy común, la utiliza mi abuela, la utiliza mi mamá, la utiliza todo el mundo. O sea, no es ofensiva de ninguna clase. O sea, la neta no es ofensiva. Putas de cuenta que dije que las mujeres eran desechables. Se mearon... ¿Cómo vas a referirte así de una mujer? Uy, es un dicho. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Me estás comparando con un camarón? No, así dice el dicho. Y como dice el dicho... Entonces, el caso que digo, esa mierda, me empiezan a cagar a todos. Me caga la conductora. Me caga un pendejo ahí que estaba según de psicólogo. Y la morra me dice, yo no puedo estar con alguien que se refiere así. Porque después, así te vas a referir de mí. Yo de, ay, chingas a tu mierda, madre. Y me batean, güey. Y ya me ponen la de, eres bate, bate, bateado. ¡Bateado, señores! Es bate, bate, bateado. Puta, momento más humillante de mi perra vida. Porque aparte, él es el programa más visto de México. Entonces, yo cuando llego al camerino, donde ya te dejan... Porque cuando estás en el foro no te dejan utilizar el celular. Lo tienes que dejar en el camerino, ¿no? Entonces, ya llego al camerino. Tengo chingos de mensajes. Chingos. Empezando por el de mi novia, que me dijo, nada más fuiste a la tele a hacer el pinche ridículo. Esas fueron sus palabras. Porque yo a ella sí le dije. Le dijo, oye, voy a ir enamorándonos. No le encantó la idea. Pero tampoco le molestaba. O sea, tampoco crean que fue como de, sí, vas, terminamos. No, como que dijo, ay, bueno, pues ve ya. Si yo era el pinche sim más sim del mundo, ¿qué va a pasar? No iba a pasar nada. Entonces, el caso es que ya va y me dice, me están hablando mis amigas de esto. Y yo, ¿qué les digo? Y nada más fuiste a humillarte. Y yo de puta. O sea, ya suficiente putazo fue el que me habían dado y todavía ya me estaba picando. Y así, pa, pa, pa. Y mis amigos, güey, te vi en la tele. Y yo de... Y así un buen chingo de gente. Familiares, amigos, miles de gentes. Y yo así de... Verga. Qué puta vergüenza. Perra vergüenza. O sea, de verdad, nunca en mi vida me he sentido más humillado. El caso es que... Pues todavía me tengo. Tenía que esperar a que acabara todo el puto programa. Y que todos los demás que estaban participando se regresaran. O sea, no me podía ir yo nada más así a la buena de Dios. Tenía que esperar a que terminara todo. Entonces, ya termina el pedo. Yo había llegado ahí. Me había llevado... No, creo que sí en ese momento tenía chofer o llegué en Uber. No me acuerdo. Pero bueno, ya cuando terminó el programa. El programa terminaba como a las 8 de la noche. Ya el chofer ya se había ido a su casa. O había llegado. No me acuerdo. Y el caso es que yo no quería que nadie me viera. Empecé a caminar por la calle. Este TV Azteca está por Miramontes, güey. Recorrí como 3 kilómetros así, güey. Así, güey. Derrotadísimo. O sea, el vato... Más... Pinche golpeado por la vida. Así, güey. Hasta que ya dije... No voy a llegar a mi casa, sí, güey. Agarré un coche. Me fui. Me bañé. Y se los juro que... Me bañé y de esas veces como que si estuviera sucio, güey. Entonces, yo me bañaba y me tallaba. Y decía, güey. Lo que se viene, güey. Lo que se viene. Me empezaron a mandar el video mis amigos. Mis amigos del fútbol. Empezaron a cagar de risa en el grupo que tenemos. Por ejemplo, ahorita lo que me están sacando de mi Lost Media. A mí no me da pena, güey. La neta. No me da pena. Eso sí me daba pena, güey. Entonces, ¿no era guión? No hay como un guión. O sea, te dicen por quién tienes que ir. Pero no hay como un guión. O sea, no somos actores. Así como de... Tú vas a decir esto. Y ella te va a decir tanto. O sea, como que genuinamente sí llegas. Según tú por una morra. Y la morra te puede rechazar. O puede querer otra cita. A menos que sí seas como famoso. Y ahí, en ese momento yo no lo era. Y te digan así como. No, pues a este le tienes que decir que sí a este güey a huevo. Sentiste que la vida se acababa. No que se acababa. Pero sí de esas veces como... Como que te sientes... Te da tanta vergüenza que no quieres salir de tu casa. No llorando. Pero sí me sentía muy mal. O sea, como muy... Una vergüenza. No sé cómo explicarles esa clase de vergüenza. Como cuando de repente estás hablando mal de alguien. Y te das cuenta que está atrás de ti güey. Y es como de... La verga. Por ahí, pero multiplicado. O sea, ¿qué es lo que pasaba en esto? Enamorándonos para que no lo sepas. Se supone que si te decían que sí. Te ibas a una segunda cita. Y seguías en el programa. Y si juntabas no sé cuántas citas. Ya después ya no eras tú el que iba por alguien. Sino que ya eras tú quien escogía a que fueran por ti. O sea, ya te convertías de los que están buscando. De los que van a buscar a los que están buscando. O sea, ya te hacías parte del programa. ¿Qué pasa? Que mi amigo después de esto me llama y me dice. Oye, ¿sabes qué? Están haciendo una dinámica en donde todos los que fueron rechazados. Los vamos a meter al programa una semana. Para que ellos estén dentro de los que están buscando el amor. O sea, yo ya ser parte de los vatos que estaban... Pues sí, escogiendo el desmadre, ¿no? Como la que me bateó. Ella era parte de ellos, ¿no? Entonces ya estar ahí. Dije, no güey. No puedo. No puedo. No puedo volver a pasar con una humillación así. No puedo. No quiero ir. Me dijo, no güey. Pero ahorita ya no. Porque ya vas a estar chido. Ya vas a estar en el programa bien. Ya no te van a rechazar. Porque ya tú vas a rechazar. No que te rechacen. Dije, no puedo. Hoy, como les digo, hoy me da lo mismo. Hoy podría yo ir. Sin problemas. De hecho, como les estaba diciendo, igual y voy. Hoy, no voy a ir en plan de, hola, vengo buscando el amor. Soy Mac Máquina del Mal, pendejos. Pero en ese momento, pues yo no era nada. Entonces el putazo fue absoluto. Y esa es de las pocas cosas que cuando salió a la luz, sí me dio pena. A mí lo que se me hizo muy extraño es cómo alguien encontró esa madre. O sea, se me hizo así como de, güey, ¿quién se puso a buscar y encontró esa madre? Alguna vez yo mencioné que había ido. Pero hubo alguien hace como cuatro años que me lo enseñó sin que yo haya mencionado nada. Porque yo sí, yo sí me había guardado. Yo sí no quería que esto saliera.